Bueno, ¿otra temporada, Peter? Sí, la octava, octava. Ya perdiste la cuenta. Octava, así que muy contento, con mucha ansiedad. Ya como que quiero estar allá, ya estar ensayando en el teatro. Así que bueno, con muchas ganas. Ya es parte de la rutina, me imagino. Y es difícil imaginarse enero, febrero, las fiestas en otro lugar. Ya son, sí, ocho años estando allá, así que puede ser que sea como rutina, pero no deja nunca de, a mí en lo personal, de tener los nervios, la adrenalina. También hay una cosa como de ir como por primera vez, porque siempre las obras son diferentes, los elencos son diferentes. Y yo siempre llego con esa sensación del primer año también que está bueno. ¿Laborar con Paula cambia eso también? No, a mí es todo positivo. Es algo que quería hace mucho volver a trabajar con ella. Ya lo hicimos y nos divertimos mucho dos años. Y sentíamos que queríamos más. Y bueno, este año nos pudimos acomodar fundamentalmente proyectando lo que podía hacer con los nenes allá en Carlos Paz. Y sentíamos que podíamos, así que ojalá que esté todo tranquilo. Es todo un tema eso. Lo charlamos el otro día también con Álvaro, esta cuestión de que a veces se tienen que turnar para ser papá, mamá. Sí, yo este año también era como una decisión. Gracias a Dios tengo la oportunidad. Ella tuvo el programa de Beikoff, entonces yo me quedé. Yo también quería estar un poco en casa porque los últimos años veía a los chicos crecer mucho y yo por ahí no estaba. Sobre todo me pasó en diciembre y noviembre del año pasado. Y ahora, bueno, sí, Olivia va a vivir en el teatro. Entonces no es un problema porque ella disfruta mucho estar ahí. Con Baltasar iremos viendo, pero sí, sentíamos que podemos manejarlo. Y eso después iremos viendo el día a día. ¿Cómo toman ellos de mamá y papá sean famosos? Al principio Olivia preguntaba si estábamos en la calle. Y alguien me dice, eh, Peter. Y me dice, ¿por qué sabe tu nombre? Sí, pero también a veces en YouTube y vemos, a ella le gusta ver cuando yo bailaba. Entonces ella relaciona, ah, porque estabas en lo de Marcelo. También tenía las preguntas porque a Olivia también la reconocían. Entonces con el gancho de Marcelo y verse ahí en la tele, todo, como que me parece que... Baltasar todavía no, pero Olivia como que lo entendió. ¿Pocos tienen la posibilidad de tener la historia de amor de sus padres en YouTube permanentemente? Sí, por ahora está con mis bailes. Y cuando se ve a ella también le encanta. Hay un par de bailes que ella participaba y se busca. Todavía no entró en él. Yo creo que sí, va a ver cuando, no sé, los besos, las canciones, pero todavía le gusta el baile. Y sobre todo los míos. A veces Pau dice, pero mirate uno mío. Y dice, no, no, de Pablo. Lo que pasa es que se ve medio, eran más viejos los de Paula y se ve medio raro. No está en HD. Es una cuestión de tecnología, ¿no? Sí, sí, no es por favoritismo. Bueno, contale a la gente cuál es la propuesta de este año. Bueno, vamos a estar con Locos por Luisa en el Teatro del Lago a partir del 25 de diciembre. Con Paula Chávez, Diego Ramos, Iliana Calabró, Freddy Villarreal, Tomás Fonsi y Sofía Jujuy. Y la Mona Luisa, que va a ser un lindo atractivo para toda la familia. Hoy día tenemos una comedia que creo que es de las mejores que hicimos en estos ocho años. Estoy convencido y me parece que nos vamos a divertir mucho.